Gloria a Dios, pues bueno, hemos estado, comenzamos la semana pasada en esa serie de temor y vaya, yo pienso que es una serie interesante porque todos al final, en algún momento de nuestras vidas nos ha dado temor a algo, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas hemos tenido miedo de algo y siento que Dios quiere hablarnos sobre todo ese tipo de cosas porque para poder tener la fuerza, la voluntad, tenemos que llevar simplemente a nuestro Señor en nuestro corazón para poder verdaderamente ser libre, como decía la alabanza, libre de ese espíritu. El título del mensaje de hoy se llama El Umbral del Miedo y ¿qué es el umbral? ¿verdad? Es como entrar a otro lugar, es como una puerta que se abre, es un momento especial de nuestras vidas y les decía ahí en el texto que les mandé que es una línea tan delgada que no nos damos cuenta en qué momento la vamos a pasar, porque a veces pasa de sorpresa, a veces pasa simplemente porque de pronto algo, un shock en nuestra vida sucedió para que tengamos este tipo de cosas en nuestra vida miedo. Pienso que les explicaron bastante bien eso la semana pasada y muchas de las personas o de cada uno de nosotros que estamos acá, que sufrimos cicatrices, heridas, que recibimos en el alma a través de todos los tiempos desde que nacemos, aún creemos que no, mi hermano y hermana que escuchas hoy, desde la misma barriga, desde el mismo aquí que estás aquí, ya comienzas el oído a recibir todo y percibir todo y a veces tú dices ¿por qué el niño es así o por qué el niño es así? y realmente es porque ha percibido o ha escuchado algo que lo ha traumado, imagínate desde que está aquí la barriguita, ahora en la medida que va creciendo y nos hacemos hasta adultos, ese tipo de cosas quedan ahí en el inconsciente de cada uno de nosotros y como un chip que se prende en cualquier momento se va a prender como las computadoras cuando le entra un virus que no lo podemos detectar pero sale y dañó la computadora o sale y daña hasta un documento totalmente y ese virus del temor lo tenemos aquí en nuestra mente depositado, muchos dicen que la mente o que el alma tiene memoria y es posible porque hay muchas cosas que nosotros hacemos y no sabemos por qué, a veces hay circunstancias que nosotros estamos enfrentando el día a día, el día a día hasta que llega un momento en que la mente no puede más y hace un pop, un shock ¿verdad? y tú dices ¿qué pasó? pasaste el umbral, pasaste el umbral pero hoy vamos a aprender a cómo verdaderamente salir de eso porque el reino de los cielos nos espera, el reino de los cielos está acá, nosotros vivimos en el reino de los cielos y aunque pasemos circunstancias, dificultades, problemas, tormentas y demás todo lo que puedas suceder en tu vida, lo más importante es que si el reino está ahí, echa fuera el temor y es una verdad ese resultado de todas estas circunstancias que vivimos en que le llamamos temor muchas veces es temor al futuro y nuestras mentes muchas veces nos matamos ¿qué va a ser el mañana de nosotros? ¿qué va a ser el mañana de nuestros hijos? yo he oído muchas personas que me dicen yo no voy a tener hijos ¿por qué? porque lo voy a traer a este mundo tan equivocado como está a un mundo difícil como está y es verdad el mundo está difícil cada día más desde los niños ya les están inculcando ciertas cosas que están contrarias a lo que Dios nos dejó en su palabra entonces ¿qué vamos a hacer? nada más encerrarlos en un hogar y venir a la iglesia y al hogar no, ellos están enfrentando esas situaciones entonces ¿qué hacemos los padres? nos da temor y lo más fácil es decir ¿sabe que no voy a hacerlo? no voy a tenerlo, nos vamos a esconder no vamos a ir a los montes no, la palabra también nos dice que nos hace libre si Él vino a esta tierra no importa lo que diga quien diga y que lo que quieran hacer lo importante es que mil caerán a tu diestra y diez mil a tu diestra más a ti no llegará así que aunque pase la tormenta alrededor puedes pasar lo que sea pero si tú educas al niño desde pequeño dice la palabra que cuando sea grande no se va a apartar del libro de la ley y eso es una gran verdad aquí lo ve yo conocí al Señor estando muy pequeño sin embargo duraron mucho tiempo de mi vida que ni me acordé que estuve ahí y estuve en el mundo como les hablaba en una de las enseñanzas en el mundo de Moisés en ese mundo donde vivió Moisés de Egipto con Faraón militando del lado de Faraón pero a veces Dios nos presenta ciertas circunstancias a que vivamos circunstancias en nuestras vidas para poder entender hoy que había un propósito en la vida de cada uno y yo sé y estoy seguro que en la vida de cada uno de nosotros hay un propósito divino aunque no lo veas en el día de hoy siempre lo va a ver porque Dios nunca se olvida de sus hijos aunque tú no lo estés viendo Él está ahí a veces aparta los ojos y estás en cosas que no le gusta a Él lógico que los va a apartar y te deja porque te vas a caer porque ya Él dictó todas las leyes todo está escrito y Él no va ya para atrás nada porque es como si hubiera un espejo o como un vidrio que está detrás y Él está viendo y Él quisiera hacerlo lo único que te puede hacer es recordarte en la palabra cuál es el camino del bien que Él quiere siempre para ti hoy quiero hablarles del temor como espíritu y las causas que lo producen hoy hablaremos de las primeras cosas o primeras causas que producen esta área porque como es un espíritu quiero decirles que el temor es una emoción propia del ser humano puede nacer de estímulos extraños o internos que habitan en su mundo interior como los malos recuerdos como decíamos ahorita traumas y cicatrices sin valentía jamás podrás porque es que para todas estas cosas cuando tú estás enfrentando tú tienes que tener la valentía de ser una hija o hijo de Dios cuando tú tienes esa valentía puedes enfrentar lo que sea lo que se te venga porque sabemos que Dios dice que sus pensamientos son de bien y no de mal vas a pasarlo simplemente lo vas a pasar jamás podría permanecer firme en la palabra de Dios alguien que no tenga valentía bajo ninguna circunstancia Dios te va a abandonar pero si entra ese espíritu en ti no podrás recibir lo que Dios te ha prometido pues el temor vendrá a robarle la fe a tu corazón y cuando entra ese espíritu porque piensas que tu que tu finanzas se acabaron porque piensas que tu matrimonio se acaba porque piensas que tu familia se acaba y comienza ese espíritu a caminar en tu vida y es cuando más tienes que entrar en el Rey porque cuando entras en el Rey y te metes en la presencia de Dios y aunque el enemigo te pueda tratar de apartar y tu sigues entrando sigues entrando sabes no te va a robar la fe porque por la fe es que verdaderamente somos libres sin fe es imposible agradar a Dios y son ataques que nosotros nos pueden venir pero lo importante es que no importa que ataque venga lo más importante es que sigue con tu fe por eso nosotros como hermanos tenemos que caminar de esa manera ayudándonos los unos a los otros y hoy me gustaría que observaras tu punto de temor porque el punto de temor es un punto que te quiere llevar al fracaso siempre te va a querer llevar al fracaso por qué porque termina la fe sin fe olvídate todo lo hacemos por fe o acaso no te levantaste esta mañana en fe a saber que vas a recibir una bendición cuando nos venga a la casa de Dios a veces no la estás viendo a veces de pronto pasa y no crees que pasó pero ya Dios actuó ya Dios está actuando en nuestros corazones cada día por eso les digo que tenemos que tener valentía para romper ese umbral del miedo o del temor a fin de hacerlo retroceder más y más cada día por eso tenemos que declarar día a día no temeré día a día declaralo porque en cada momento va a pasar eso no es un minuto es permanentemente ese espíritu quiere entrar en tu vida para que no se logre el propósito de Dios en tu vida no podemos contar cuantas veces yo pienso ninguno de nosotros podemos contar cuantas veces hemos tenido que pasar ese umbral o estar ahí en la puerta del umbral yo no sé tú pero a mí me ha pasado muchísimas veces muchísimas veces inclusive una de las cosas que me di cuenta de jovencito es que yo hablar en público era imposible hasta me salí de una clase de la universidad allá en Nueva York me salí porque tenía que hablar en público sin embargo el Señor tenía otro propósito porque quiero decirte algo tu debilidad es tu fortaleza todo lo que tengas de debilidad va a ser tu fortaleza pero el enemigo se mete en esa en esa área porque sabe que eres potente porque sabes que eres fuerte en esa área entonces lo que te hace es que te coloca un temor sobre el área en que tú eres fuerte para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida por eso ahora siempre que tengas un área débil agarra y colócale lo contrario es lo que quiere el Señor Dios a través de la palabra siempre nos está prometiendo que no tenemos que temer ya que el amor en Juan en primera de Juan 4.18 nos dice el amor no hay perdón en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor esto es muy fuerte yo quiero vamos a detenernos en estos pedacitos porque realmente sin embargo cuando nos vemos enfrentados a circunstancias difíciles es cuando nos aterrorizamos nos paralizamos y entonces Dios comienza a actuar para que nos recuerde y nos recuerde ahí mismo donde está la fe es como algo que te entra aquí donde está tu fe en cualquier circunstancia que estés viviendo colócale la palabra fe siempre y sabes por qué porque sin fe es imposible agradar a Dios yo les pregunto ¿cuál de ustedes tienen muchos años aquí en la Florida? por lo menos más de 15 20 años ¿saben que han pasado aquí muchos huracanes ¿verdad? tormentas tropicales esos vientos huracanados ¿cierto? no sé cómo te ha pasado a ti pero cuando están esos vientos arrasando fuerte es difícil a algunos les ha pasado hasta en el mar y todos los que hemos vivido este tipo de cosas o tornados cuando viene algo así nos preocupamos por nuestra casa por los carros y por todo lo demás y comenzamos a ver qué podemos hacer nos desesperamos perdemos la fe ¿o no? y si ya lo tienes ahí cerquita en media hora llega la fe comienza a fallar mira lo que dice Mateo capítulo 8 verso 23 al 27 de la reina Valera y entrando en la barca sus discípulos le siguieron y aquí se levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero dice la palabra aquí pero él dormía a mí me llama la atención esta palabra porque quien duerme en una tormenta la paz desaparece ¿cierto? pero él dormía dice el Señor dice la palabra y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo Señor Señor salvamos que perecemos que buzos ya estaban poniendo que iban a perecer cuántos de nosotros ponemos esas fatalidades en nuestra boca hasta yo cuando me estoy declarando que soy diabético ¿verdad? los médicos pueden decir eso y es posible que esté pero la fe me tiene que decir que estoy sano que estoy sano pero a veces caemos en desobediencia y ahí regresan los problemas dice que él dormía y sus discípulos de verdad se preocuparon él les dijo ¿cuál fue la respuesta que él les dijo? ¿por qué teméis? ¿por qué teméis? ¿por qué teméis? y me gusta lo que sigue hombres de poca fe eso es como si nos dieran una cachetada ¿verdad? porque yo sé que todos hemos pasado estas circunstancias porque si no no viviéramos en esta tierra entonces levantándose respondió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? esto es tremendo ejemplo que nos dejó Jesús de fe pide al Señor ese don de fe porque con ese don de fe activas el Espíritu Santo de Dios que hay en ti lo activas de tal manera que puedes parar una tormenta y tú dices que no sí porque si es el mismo Dios que vive en ti ese Jesús ese paracleto que te entregó para que viviera dentro de ti y pudiera llenarte de esos poderes no de la cristonita pero sí de los poderes celestiales que en fe lo puedes lograr lo puedes hacer o no sana un cáncer o no sana ¿cuánta gente no se ha sanado aquí? ahorita me decía alguien mire pastor esta persona no podía tener hijos es que era imposible estaba desahuciada de tener hijos y mírala está preñada la oración mi hermano tiene poder y esta es una de las intercesoras de aquí créeme es posible que no veas el milagro hoy ni mañana pero lo vas a ver tienes que seguir teniendo fe que lo vas a ver y cuando lo veas dices wow todas las cosas que nos suceden hoy miramos hacia atrás y dices wow no era tanto nosotros como pueblos de Dios y líderes del Dios altísimo y como discípulos de Cristo muchas veces que nos estamos enfrentando en este tipo de tormentas o mares terremotos vientos fuertes en un mundo que va camino al precipicio esto da como resultados que enfrentamos temores nos enfrentamos a entrar a entrar a ese umbral porque como no vamos a entrar después de tener tantas circunstancias en nuestra vida vamos a entrar al umbral pero Dios te dice te advierte que simplemente con él es que te saca con él es que te puede lograr sacar de un lugar y colocarte en lugares de delicados pastos como dice la palabra tienes que creerlo yo te pregunto a quien podemos mirar en medio de una tormenta muchas veces Cristo nos invita a esa barca quisieras entrar a la barca de nuestro señor quisieras entrar en esa barca que en medio de esa tormenta puedas dormir tú quisieras nada más es tener fe te la entrega a él que tengan la fe para disfrutar de cualquier tormenta ay pastor eso nada más es de palabra porque cuando está sucediendo créeme que se necesita tener mucha fuerza de voluntad pero dice la palabra que hay que tenerla dominio propio cierto es difícil pero realmente no podemos ver el hoy tenemos que ver el hoy con un propósito al mañana porque cuando nosotros miramos el hoy con el propósito al mañana todo va a cambiar todo vamos a entender que cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo dice es pasajera es efimera va a pasar pero después de un desierto el pueblo de Israel llegó a una tierra de bendición y yo estoy seguro que Dios tiene una tierra de bendición para ti Dios tiene una tierra de bendición para ti y Dios tiene una tierra de bendición para mí pero tenemos que tener fe en medio de cualquier circunstancia que vivamos y pensar que podamos dormir o acaso no te das sueño en medio de cualquier problema tienes que dormir aunque sea una hora ¿verdad? aunque te levantes diez veces sigues durmiendo o acaso a nosotros en medio de una tempestad o problema que tengamos y nos despertamos y lo primer pensamiento que se llegue otra vez es el problema Dios te dice duerme duerme sin pastillas duerme vas a ver la gloria de Dios al dormir ves la gloria de Dios no eres lechuga es preferible que te digan lechuga mi hermano querido es preferible que te digan lechuga a que te digan este personaje tiene un espíritu de tormento este personaje tiene ese espíritu hermano querido ¿acaso Jesús Jesús era lechuga cuando estaba durmiendo en medio de la tempestad y que los discípulos lo veían y el hombre y la tempestad rugía y el hombre roncaba ah ay padre mío y entre más no él no estaba adormitado no señor él estaba dormido profundamente es el mejor ejemplo que Dios nos deja en medio de una tempestad hay una alabanza que dice que en medio de la tempestad no la voy a cantar porque se van a burlar después y por eso Jesús la respuesta de él es interesante él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? y la respuesta es tremenda porque está llena de fe miremos que dice Juan capítulo 16 verso 33 estas cosas os he hablado para que tengáis paz en medio de la tormenta en el mundo tendréis aflicción o sea él como cristiano no te está diciendo apártate o que vas a estar en una cápsula de bendición permanente si la bendición la tienes lógico pero él te dice que también tendrás aflicción pero confía yo he vencido el mundo que triste ¿verdad? cuando no creemos esto es triste porque estamos perdiendo la fe confía yo he vencido el mundo por eso voy en el primer punto apenas estamos en el primer punto aquí nos vamos a las tres mi esposa quiere diez minutos no sé si se las puedo dar pero bueno gloria a Dios mentira primero nuestro enemigo real es el autor y temor del miedo ya saben quién es cuando miramos este título nos llega a la mente quién es nuestro enemigo porque hablamos del enemigo quién es nuestro enemigo a alguien que se está preparando para atacarnos está como león rugiente esperando a quién atacar y tú dirás ¿dónde estará? ¿dónde está el enemigo? y llegas a un lugar y estás buscando quién es el enemigo ¿cierto? y estás buscando quién será el que te va a maltratar el que te va a golpear el que te va a hacer algo malo hermanos nuestro enemigo no son la gente no son las naciones no son las razas humanas al contrario nuestro enemigo es un modelo constante de pensamiento que usa la agresión como tiranía ojo te lo voy a repetir un modelo constante de pensamiento que usa la agresión como tiranía para mantenernos atados por eso hablábamos de atadura ahorita este tipo de pensamiento deseas que llegue a tu umbral del miedo y convertirte en una persona con sufrimientos permanentes donde vas cuando necesitas sentirte a salvo o estás de estas situaciones amenazantes donde tú vas vas al brujo a leerte las cartas no aquí no gloria a Dios y los que están ahí tienen la respuesta muchos vamos a la comida buscando consuelo aquí no yo creo que sí no buscamos a la comida verdad busca consuelito y no o otros vamos al alcohol otros vamos a las píldoras algunos vamos a de shopping me desestreso cuando voy de shopping yo no no me gustan los moles mucho pero yo sé que muchos aquí les gusta el mol como ellos solos pienso yo creo yo y gastan hasta lo que no tienen gloria a Dios algunos se vuelven adictos al trabajo y es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo permanentemente descuidan hasta la familia por estar trabajando pero es una manera de desestresarse es una manera de salir de un problema para no para no enfrentarlo otros nos volvemos adictos al internet gloria a Dios por los teléfonos hoy día no le decimos gloria a Dios facebook instagram tv wow nos volvemos pero adictos cuantos likes 700 pero eso no es la solución él te dice muy claramente que él es la solución verdad no es caminar por aquí no es caminar por allá la solución está en Cristo Jesús salmo 91 días que nos dice no te sobrevendrá mal hermano y hermana querida ni plaga tocará tu morada o cuantos de nosotros por la plaga nos escondimos del mundo y todavía seguimos escondidos cierto pastor es que mi fe no es tanto no no es por fe es que si él nos dice lo tenemos que creer y cuantos estando encerrados también les dio la plaga gloria a Dios si nos acordamos de lo que aprendimos en la prédica pasada verdad en el Edén vemos que hay dos tipos de pensamientos se acuerdan de los árboles el de Dios y el que viene de recibir la información de una fuente y esa fuente es distinta a la de nuestro Dios verdad y esta es la fuente de Satanás mírense esto así de fácil Dios le dijo en el huerto del Edén mira no vas a comer ese árbol verdad sin embargo Satanás dijo cómelo que es el árbol no es la manzanita que dicen por ahí no de Apple no el árbol de la ciencia del bien y del mal puedes hacer como es como él que te está diciendo pero es que no quiere que seas como él o a cuantos de nosotros no nos dice tú no puedes hacer tú eres mejor que él tú acá tú allá no nos pasa eso cierto sí tú eres mejor que él sigue pasando permanentemente pero la información es la que tienes que saber filtrar cuál es la que viene de Dios cuál es la que viene del Satanás o aún de tu propia concupiscencia porque nuestra concupiscencia por raíz no es fácil entonces segunda de Timoteo nos habla muy claramente en uno del uno al ciente porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía uno sino de poder de amor y dominio propio uno siete ¿a quién le ha dado? entonces ¿qué fue lo que dio el Señor? espíritu de cobardía ¿verdad? dominio propio tienes que tener dominio propio hermano y hermana querida porque él no te dio el espíritu de cobardía el cristiano tiene que tener acuérdate que el reino de los cielos sufre violencia y únicamente los violentos son los que arrebatan el reino de Dios esas bendiciones el reino está permanentemente ahora no es violencia a trompadas como tú estás acostumbrado olvídate de eso es violencia de saber que somos de Cristo Jesús y que el poder vive en nosotros para poder echar fuera el demonio que quiere dañar tu vida tu hogar tu familia agárrate en este pasaje nos podemos dar cuenta que el temor es un espíritu demoniaco mira lo que está porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía por eso Pablo nos enseña que Dios no quiere que vivamos con ese espíritu de temor y que es un espíritu dirías tú que es el punto número dos primero debemos entender lo que es un espíritu a medida que tú estudias la Biblia vas entendiendo más de lo que es un espíritu frases como ángeles caídos espíritus inmundos los oídos espíritus engañadores y esto es bien importante los espíritus engañadores créeme que existen el engaño es un espíritu que viene a tu vida para hacerte un sofisma de distracción nada más pero la consecuencia es grave demonios diablos el espíritu del temor y el espíritu de la atadura y la opresión te quiere mantener atada atado y oprimido tú crees quién es el que está riéndose cuando estás oprimido y atado el enemigo mi hermano él está feliz que tú te has atado la definición es fácil ya que todos ellos vienen de la misma fuente de la misma origen un ángel es simplemente un mensajero nada más que comunica información este tipo de ángeles que estamos hablando aquí es el que viene de la fuente contraria a Dios ¿por qué? porque vienen de ahí y mire que la etimología de estos tipos de ángeles es Damián o de este tipo de ángeles es Damián y qué significa conocer es un demonio que sabe que conoce por eso en la comunicación está todo si pierdes la comunicación con Dios él está listo para darte otra comunicación la que él quiere que tú tengas al esto al otro asesina mata di mentiras al esto y cuando tú te vienes a dar cuenta estás tan tapado que no te das y estás metido hasta el fondo pero Dios te manda a que no recibas esa información porque ya él te entregó una diferente a la que estás escuchando del diablo o de ti mismo por eso tenemos que irnos nuevamente y bajar el tono para poder entender lo que Dios quiere decir fíjate lo que dice Oseas capítulo 4 verso 6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento cuando tú tienes el conocimiento de Dios en tu vida cuando tú tienes ese conocimiento permanentemente a ti por mucho que esté pasando la circunstancia el conocimiento te va a ser libre pero el de Dios no del enemigo porque el enemigo te lo mete de tal manera que tú no te das cuenta y cuando vienes pasaste el umbral y estás del otro lado continúa la palabra porque cuando deshaces el conocimiento yo te echaré al sacrificio del sacerdocio mira que fuerte es y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos mira hasta donde llega el Señor por eso todos los días de Dios tenemos que entrar en el arrepentimiento todos los días no te acuestes porque no te vas si te vas esa noche no te vas ya tú sabes para donde tres el espíritu da atadura versus espíritu de adopción Romanos 8.15 nos dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor cierto sino que habéis recibido el espíritu de adopción quien es nosotros por el cual por el cual clamamos que hermoso es nuestro Dios cuando tú clamas haba padre estás clamándole a él y llega ese amor de él esa paz de él y cada vez que el enemigo te quiera tormentar con todo ese espíritu de tormento te llega haba padre te amo Señor por eso ese espíritu del temor es demoníaco que nos entrega esa atadura permanente por eso cuando estamos experimentando miedo cuando estamos experimentando pavor eso significa que pasaste esa línea del umbral y estás atado ojo estás atado y tú tienes que escudriñar dónde está ese proceso de tu vida y a veces Dios permite pruebas para que veas cuáles son los procesos que tienes que trabajar y esto es muy interesante en estos días me decía alguien yo no manejo de noche porque me da miedo pavor manejar de noche los viejitos aquí no hay verdad gloria a Dios los viejitos muchas veces cuando llegan a cierta edad ya no quieren muchas cosas hasta ni caminar a veces están bien de las piernas y quieren caminar con la verdad porque les da miedo caerse y está bien o está mal si ve les da miedo muchas cosas montarse en un carro les da miedo A B C D y simplemente se dejan llenar de los miedos y se meten en una cápsula porque el enemigo lo que quiere es eso que te metas en una cápsula para que simplemente termines ahí pero Dios no nos ha dado otra vez espíritu de cobardía sino de poder y dominio propio pero hay buenas noticias mis hermanos todo no es malo el espíritu del Señor que dice en Lucas 4.18 el espíritu del Señor pienso yo y creo yo en esta palabra yo no sé si tú la crees pero vamos a declararla en el día de hoy el espíritu del Señor está sobre ti sobre mí por cuanto me ha ungido dile me ha ungido dile me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres no es pobre a veces de dinero es pobre de espíritu me ha enviado a sanar wow yo me erizo con esto a los quebrantados de corazón a oh gran Señor a pregramar la libertad a los cautivos porque eso es lo que quiere Dios programa pregonar esa libertad en ti y en mí porque podemos estar cautivos de algo que Dios no quiere que tú estés a pregonar esa libertad a dar vistas a los ciegos gloria a Dios porque ciegos dice la palabra ciegos reales o ciegos en el espíritu créeme que hay más ciegos en el espíritu que los ciegos que están reales o sea ciegos de la vista ciegos en el espíritu porque queremos caminar contrario a lo que Dios nos dice en su palabra mira la palabra es clara y te van a venir ataques permanentes te van a venir ataques cuando cojas el devocional y te llamó alguien y se te olvidó seguirlo pasa te va apartar de esos momentos de intimidad con Dios permanentemente él está buscando todas las maneras que no pero eso es lucha sigue luchando porque en la lucha vas a vencer porque él dice que ya venció el mundo vas a vencer y ese espíritu no va a llegar a ti y por último dice a poner en libertad al oprimido mi hermana querida y mi hermano querido que está escuchando hoy a ponerte libertad a ti vino el Señor hoy a ponerte libertad si no la tienes porque Dios lo que quiere es eso que seas libre y que no vives oprimido permanentemente muchas veces nosotros estamos en una cárcel o a veces mira mira lo que hacen con un elefante y me viene ahora a los elefantes cuando están chiquitos los amarran de aquí y lo ponen en un palo verdad y él pues no puede con el palo pero cuando está grande resulta que aunque no esté amarrado y cree que está amarrado él puede tumbar el palo sin embargo que hace el Señor que hace el elefante se queda quieto porque cree que todavía está amarrado hermana hermano ya estás libre ya estás libre tienes que entender que ya estás libre el enemigo te quiere volver otra vez atrás pero sabes algo Dios te dice hoy te dice que hace cosas nuevas en ti los tiempos pasados quedaron atrás yo hago en ti gloria al Señor gracias Señor porque aquí no recibieron la palabra por eso el Abba Padre es el espíritu de adopción que Dios quiere amorosamente darnos permanentemente es la autoridad de Dios analiza esta diferencia que puedes eliminar el umbral del temor y del miedo este espíritu de atadura o esclavitud da como resultado parálisis nos da como resultado entrar en ese umbral ¿para qué? para alejarnos de la comunión que tenemos con Dios yo no sé si tú quieres alejarte de la comunión o de pronto no estás o nunca has estado o estás por momento vaya yo no sé si a ti te pasa pero yo tengo que estar agarrando al Señor cada rato muchachos somos como un pescado un pescado en el agua es difícil de agarrar ¿verdad? así es la comunión de nosotros con el Rey tenemos que estar porque la carne quiere tirarnos para otro lado mi hermano querido por eso hoy vamos a orar por eso pongámonos en pie oremos tu vi continuo para la próxima semana si quieres saber un poquito más hay mucho más que hablar sobre todo para la próxima semana tenemos reconoce las causas del temor amado Padre celestial estamos ante tu presencia hoy Señor sabiendo entendiendo creyendo Señor que tú estás aquí Padre de la gloria que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros Señor oh amado Padre celestial tú Padre amado estás Padre santo en nuestros corazones hoy Señor y que aunque ese espíritu llega a tratar de dañar nuestra vida nuestra integridad Padre santo hoy Señor te entregamos nuestra vida a ti Padre de la gloria te entregamos nuestra comunión a ti Señor permanentemente te entregamos nuestro ser a ti Señor porque queremos ser libres Padre santo para estos tiempos queremos Señor tener tu presencia permanentemente Padre yo te pido hoy Señor por cada uno de los que están aquí Señor de la gloria yo te pido Señor toca sus corazones en este momento porque en ellos hay un antes y un después Padre amado y ese después está en la gloria tuya el que nos vino a sacar y colocarnos de su umbral y colocarnos Señor oh Padre en el reino de los cielos en ese reino en que tenemos que vivir en ese reino en que tú Padre amado nos has dicho que tenemos aquí Padre Santo toca los corazones son necesitamos que sean libres Padre amado aquellos que están en las redes Padre Santo ahora Señor ahora Padre amado tócalos donde están en el lugar del mundo donde estén Padre Santo que ellos tengan la revelación divina de saber que con Cristo somos más que vencedores gracias amado Padre Celestial hemos orado sabiendo entendiendo y creyendo Señor que tú Padre Santo has estado aquí presente y el espíritu del temor se va hoy en el nombre poderoso de Jesús amén amén Señor amén Gracias por ver el video